El asunto que yo vengo a decir un poco es al respecto de la Escuela de Música como un espacio que está desprivilegiado ante la Nación y a paso del papel que jugaron los directores de escuela con respecto a un papel que no está siendo defendido en la Nación, principalmente por el Ministerio, en este caso el Ministerio debería ser nuestro defensor ante algunas arbitrariedades porque las Escuelas de Música terminan por convertirse en herramientas de proselitismo político, por eso la política pública que se está tratando de hacer visible debería contener obligatoriamente un control ante las administraciones municipales y una regulación de las escuelas que si bien yo sé que hay que darle autonomía a ciertos gobernaciones particulares de los territorios, eso no implica que puedan pasar por encima de la ley en un sentido general, ¿cierto? Entonces ese es uno de los problemas. Aparte me gustaría pues que dentro de esa mesa que se está pensando en un sentido de Nación también haya un representante de los directores de Escuelas de Música que no tienen ningún tipo de vínculo con las academias porque en cierta medida ese sería un buen lugar de defensa para nosotros, ¿cierto? Y finalmente hay algunos contextos de algunos territorios que no tenemos la riqueza que tiene por ejemplo Edwin en el Pacífico, ¿cierto? Habría una política integracionista, reduccionista y se llama una política pública pues eso porque hay que patarriviar y entonces pues cómo generar entonces dinámica incluyente y entonces me pongo a pensar minimizados los pueblos indignos, un 3% de población de 46 millones, algo nos tiene que decir una política pública. Si vayamos pensando, entonces cuando los indignas por lo menos van a llegar a un 50% de la población colombiana, cuando la política no dice ni un metro más de tierra para los indignas. Entonces vamos combinando entonces qué significa el arte de la política, el arte de gobernar. Entonces también no nos quedemos solo pensando la música por la música, sino cómo es la vida y cómo es el arte de la vida, entonces también hay danza, también hay comida, hay música, hay vestuario, hay conocimiento y ahí está la espiritualidad milenaria. En ese sentido pues ya decía la necesidad de cómo vamos a empezar una ruta de interculturalizar de las diferentes universidades. Pero pues eso ya no es un problema solo de las universidades, sino cómo el gobierno mismo realmente le va a dar respeto a la diversidad colombiana. Creo que en esos términos sería y eso pues no es simplemente un reconocimiento en el papel plurietnico y cultural, eso no nos sirve. Tiene que ir acompañado de los recursos necesarios para que nos podamos reunir, generar la polémica y los aportes y la construcción de un nuevo país. Para empezar, pues quiero como hacer énfasis en que se ha dicho mucho aquí que la investigación es un poco árida, que no se hace para la comunidad, pero quiero hacer un énfasis en que los investigadores convencen una comunidad. Entonces está bien hacer investigación para investigadores y productos de investigación para investigadores. Es un punto de vista que tengo, ¿no? Lo que puede ser diferencial quizás son los tipos de producto que haya. Y creo que desde que se ha informado y acordado está bien. Después, en cuanto a la parte de la investigación, los contextos, las escuelas de música, tengo una gran crítica. Creo que las escuelas tienen que ser diferenciales. El modelo de escuela de música que se viene manejando desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia quizás sirva, digo quizás porque tampoco estoy muy seguro de que sirva, para algunos estilos, tipos de música de comunidades y territorios, pero creo que cada territorio tiene una necesidad diferente y por tanto requiere una reestructuración del modelo de música, del modelo de escuela de música. ¿Eso por qué? De la antropología, desde que empecé a trabajar en investigación, he tomado metodologías y abordajes y el modelo de escuela de música no está teniendo en cuenta el territorio ni las formas de apropiación de la multiculturalidad y la pluralidad que hay en Colombia de los estilos musicales y de las formas como se aprende. Músicas sacras, ¿no? Pues populares asociadas a estos estilos, a estas costumbres que tienen un poco como la parte secreta, la parte oculta y la parte de los saberes que no pueden ser divulgados tampoco ni convertidos en marketing. Y por último, una gran crítica al Ministerio de Cultura, lo poco que conozco, hay muchísimos productos, hay una pobrísima estrategia de divulgación lamentable, creo que se necesita también una línea política dentro de las políticas públicas que se elaboren para la difusión y la divulgación y que todos tengamos acceso a esto. Yo quería hacer como dos observaciones. Una, creo que es importante que pensando en las articulaciones, que no podemos seguir pensando fuera del medio laboral, digamos, no, perdónenme las otras regiones, conozco lo que pasa en esta ciudad, pero lo que nosotros hacemos está directamente relacionado con unos escenarios, cuyas formas y maneras de hacer circular lo que se produce difieren mucho de lo que hacemos en la academia y lo que hacemos en la investigación. Entonces, mientras sigamos nosotros un poco también desarticulándonos, no pensando qué está pensando la Luz Ángela Arango, qué está pasando en las otras instancias, frente a esto creo que seguimos dejándonos un poco, sacándonos nosotros, saliéndonos nosotros del escenario porque ellos siguen haciendo lo que hacen. Eso por un lado. Y por el otro lado quería hacer una observación que también es, a veces se piensa mucho que, claro, la investigación en la academia, en las universidades, pero yo quiero entrar un poquito, colocar un marco de realidad. ¿Qué es la investigación musical en las universidades? La realidad es que, por lo menos en las universidades en Bogotá, los grupos de investigación han sido reducidos. La cantidad de profesores que realmente hacemos investigación en las universidades no pasamos de tres. puede haber programas donde tienen cincuenta, sesenta profesores, de los cuales tres hacen investigación. Los otros cincuenta no tienen ninguna intención de relacionarse con eso y está bien. Sin embargo, pensando en la articulación con la educación, las instancias de acreditación de la educación superior nos exigen investigación, producción de documentos epistémicos de nuestro campo y adivinen en quién recae todo eso. Los mismos tres personales. Entonces, los profesores que tenemos, estamos como en este ámbito, son profesores que tenemos que hacer investigación, dirigir tesis, organizar eventos, hacer los productos de acreditación y todo esto. Y además, tenemos que responder a un campo muy grande. Entonces, creo que también hay que entrar en un marco de realidad. Cómo, desde esta política, o bien se hace visible la importancia de la investigación dentro de los ámbitos universitarios, de manera que dejemos de ser los profesores de investigación. El grupito de reuniones. Aparte, los tres profesores que somos incómodos en las reuniones, por lo general, además, y que empiece realmente una articulación, se entienda la importancia de eso. Porque si no, seguimos un poco aquí, nosotros nos vemos y decimos que lo que hacemos es súper importante. Pero vamos nosotros a la reunión de profesores y al profesor de piano, no le parece que esto sea así. Y creo que mientras sigamos en estas articulaciones, sigamos un poco estando aislados y solos en este. En muchos de estos ejercicios nos encontramos aquí reconocidos, pero en nuestro ámbito cotidiano, estamos muy solos haciendo nuestra producción. Una cosa que ya vamos a despender, lo primero que digo, es la convocatoria de este encuentro. Pues yo sé las inmensas dificultades que tuvo el área de música que ha atravesado en estos años, no solo desde ahora, aunque este es un punto crítico, para poder hacer lo que hace. Es un gran édito que estemos aquí hoy. Pero también creo que hubiéramos podido tener de verdad esto lleno de estudiantes. Y de verdad que sí. Yo estaba aquí en una mesa y en un panel, y sin embargo la programación la tuve hace tres días. Entonces la posibilidad de convocatoria cuando la información no llega, no es oportuna, es muy difícil. La información no fue oportuna y no fue incluyente tampoco, porque digamos que se fabricó desde un conocimiento que tiene el Ministerio de Algunos Trabajos, de algunos investigadores que ya son canólicos, pero no desde lo que sucede realmente. Bueno, yo estoy en el escenario de... que está en la calle. Yo estoy en el escenario de Paloma, el de la Universidad Pública. Estamos marchando, estamos en la calle, realmente. Y bueno, nosotros, por ejemplo, tuvimos desde la Universidad Distrital acá una presencia importante, pero tenemos que decir que, por ejemplo, desde el programa de música, tenemos un 90% de profesores contratistas que llevamos toda la vida siendo contratistas. Y de esos profesores hay muchos que hemos hecho investigación. Y gente que tiene incidencia en muchos campos de la investigación que tienen en la ciudad y en regiones, en muchos derechos, trabajan con el plan de música para la comuniencia, en muchos escenarios. Entonces yo creo que lo que nos falta también es esa solidaridad y esa búsqueda de salirnos de lo canónico, de los que ya nos conocen, de los que ya se saben quiénes son y que están en esas asociaciones o en los pocos grupos que están clasificados ante conciencias. Dejemos esa competencia a los profesores de planta que, bueno, no los quiero criticar, pero ellos, digamos, van en la competencia de cómo haciendo las clasificaciones ante conciencias. No, ese no es el punto. El punto es, ¿cuál es el ámbito de la investigación en lo público, en las comunidades, en lo privado? ¿Dónde estamos todos nosotros? ¿Cuál es nuestra voz? Y un escenario como este debería ser la posibilidad de que nosotros tengamos nuestra voz en alto, en que se pueda escuchar muchas voces que no hemos escuchado y que las que medianamente hemos escuchado podamos escucharlas de una manera más profunda y más frecuente para poder saber de qué tenemos un corpus y una comunidad verdadera. Yo quiero iniciar las conclusiones en el contexto de tres encuentros anteriores, años 2009, 2011 y 2013. Ese recorrido permite el Ministerio de Cultura, en diálogo con los agentes de la investigación musical del país, académicos y no académicos, crear espacios, primero que todo para que nos encontremos. Y el solo hecho de crear ese espacio explica, en buena medida justifica que haya que superar todos los obstáculos que hubo que superar este año, porque lo que vale en el fondo es que pudimos compartir conocimientos, todos vivencias, sentir la música, que me parece tan importante. Y gracias a los anteriores encuentros, hemos producido un primer documento en 2011, que es el documento de Políticas de Fomento a la Investigación y la Documentación Musical en Colombia. Y un segundo documento en 2015, que sale del tercer encuentro nacional y la reunión que hicimos en 2014, y que es el documento de Políticas para la formación de investidores en música. Previamente, en 2002 y 2013, el Ministerio apoyó la creación de la Asociación Colombiana de Investidores de la Música. Este contexto es fundamental para comprender este cuarto encuentro que no lo planteamos como la Academia plantea los congresos. Y yo creo que en ese sentido sí tenemos que ser muy claros, nosotros no somos Academia, nosotros no convocamos a congresos de música, eso se lo dejamos autónomamente que lo haga la Academia. Y los encuentros, para nosotros, tiene ese sentido, dialogar con el sector, proponer unas temáticas y de allí darle participación a un grupo de expertos para que formulen políticas. Y esas políticas son las rutas nuestras, que compartimos y que implementamos. Además, como síntesis, ya para cerrar, yo no quiero remitirme tanto a la programación como para recordar qué pasó, sino más bien como para hablar a nivel de retos. En la anterior sesión, donde fuimos tan propositivos, ya hay unos retos enormes. Y creo que esos retos nosotros no los podemos asumir solos. Por lo tanto, insistimos en la necesidad de apoyarnos, seguirnos apoyando en la Academia. Insistimos en la gran importancia que tiene la mesa. Ojalá antes de que nos vamos a vacaciones, hagamos una primera mesa. Si fuera posible, no sé cómo, Cairo, invitar personas de otras ciudades en medio de esta olla tan raspada. Pero tenemos que hacer algo. O como dice Natalia, no necesitamos la presencialidad. Tenemos que evaluar las dos rutas y que la primera tarea, como conclusión, es que convoquemos mesa. Yo invito a que miremos hoy misma, como una primera conclusión, cómo va a ser el mecanismo para convocar mesa en 2018. Y quedan abiertas las propuestas. Puede ser que, propongo, propongo que sea la Asociación Colombiana de Investigadores de la Música quien asuma esa tarea de convocar mesa. Para eso es una asociación. Y hay muchos de los investigadores que están en las universidades que pertenecen a la asociación. Entonces sería mejor buscar un mecanismo, mantener la mesa que hemos tenido con la Universidad Central, puede ser. Sumar a esa mesa, mejor dicho, lo mismo es que estamos promoviendo este encuentro, sigamos en mesa. Y desde allí tendremos una estrategia de comunicación, y hagamos una primera reunión nacional por escala. Es una conclusión y es una propuesta. Si están de acuerdo, ojalá que pase. Y la hacemos, hay otra segunda conclusión que deja este encuentro, y es que siento, y comparto esta afirmación, siento que tenemos que pensar mucho más en la niñez con investigadores. Nosotros quizás estamos juntándonos mucho en la investigación para las personas de las universidades, los estudiantes, universitarios. Muy poco pensamos nosotros en los estudiantes de secundaria. Mucho menos en los de primaria y muchísimo menos en primera infancia. Yo creo que la investigación musical del país tiene que mirar a las poblaciones desde su dimensión etaria y a las poblaciones desde su dimensión étnica y acercarnos mucho más como investigadores. De nuevo, creo que aquí necesitaríamos quizás la misma mesa puede empezar a mirar esas cosas, qué hacer con eso. Ahora cuando hablaban de las cartillas que hemos hecho en el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que la crítica es que no circula, así los contenidos eran muy buenos, es porque no tenemos los mismos presupuestos. Por decir algo, en 2013, cuando hicimos el Tercer Encuentro Nacional de Investigación y Documentario Musical, pudimos invitar a cinco investigadores de otros países y contamos con un presupuesto que es de millones de pesos. Hoy estamos en la mitad de ese presupuesto y no teníamos proyecto piloto para formación de investigadores. Hoy, con la mitad del presupuesto, tenemos objeto virtual de aprendizaje para formar investigadores y tenemos el Encuentro Nacional. O sea que nosotros hemos pensado que no podemos abandonar nuestros propósitos como Ministerio de Cultura y por eso agradecemos cuando ustedes nos acompañan en esta cantidad de tareas que tenemos. Voy a hacer un reconocimiento muy especial en este cierre a la alianza que hicimos con ASIMUS y con la Universidad Central. Con todo y dificultades que hemos tenido, sacamos esto adelante y tenerlos a ustedes aquí es un logro de muchísimo valor. Quiero agradecer a la maestra Ligia Esbrilla y a Jadín Chaglia que son las personas que orientan el proyecto piloto para formación de investidores en música puesto que, además de acompañarlos en este proyecto formativo, nos han acompañado en las mesas, en los paneles y en las conferencias. Quiero agradecer a Natalia Castellanos de la Universidad Central, de todo un corazón a Luz Ángela González, la directora de la Biblioteca Central, a Marco Guerrero de ASIMUS, al equipo de ASIMUS que estuvimos trabajando también en este encuentro. Y veo, personalmente, esto ya es una apreciación personal, siento que la investigación del país, la investigación en música del país está en crecimiento. Jaime Quevedo está actualizando el documento de políticas de 2009 y el contexto de grupos de investigación en esa época es muy distinto al contexto de grupos de investigación que hay ahora. hay un crecimiento en el sector. Ese crecimiento en el sector debe reflejarse más allá de la institucionalidad universitaria. Yo creo que la institucionalidad universitaria, la institucionalidad de investigación académica, si bien se está viendo al país, falta mucho camino por recorrer. Siento que falta mucho camino y ese camino solamente se logra si nos, efectivamente, si nos guiamos, si nos juntamos a hacer las cosas. Y otra crítica muy importante es lo lejano que estamos del Ministerio de Educación. y eso es un problema muy grave puesto que si nosotros como investigadores de la música no pensamos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes y fuera de eso no estamos aliados, no tenemos unas alianzas concretas y efectivas con el Ministerio de Educación. más lejos vamos a estar de poder tener proyectos en beneficio de esas poblaciones. Creemos que este encuentro estamos convencidos que este encuentro no más con la ronda digamos la ronda propositiva de hoy ya hay una cantidad de ideas muy importantes que no es que les sirva el Ministerio de Cultura solamente, no sirve a todos nosotros y por el documento que queremos y que vamos a elaborar. Para finalizar mis agradecimientos a todos ustedes un agradecimiento también muy especial al maestro Carlos Luñana y al maestro Alberto Bermúdez y cierro diciendo que este encuentro fue un homenaje al maestro Andrés Pardo Tobar que también marcó una ruta para la investigación música del país. Muchísimas gracias.